LaSalud.mx, porque la salud es primero. Presenta Gracias a LaSalud.mx por esta oportunidad. Me da mucho gusto compartirles de que vamos a llevar a cabo la primera carrera por el Día Mundial del SIDA, la pandemia que aún no termina. La carrera se llevará a cabo el 26 de noviembre, es sábado. Comenzamos, el trompetazo de salida será a las 7 de la mañana. Ustedes pueden llegar desde las 6 de la mañana, dejar su vehículo en las zonas aledañas. A las 6 y media la Policía de Tránsito de la Ciudad de México nos va a ayudar a coordinar para cerrar todos los accesos y de esta manera garantizar la seguridad de las y los corredores. Los esperamos, las esperamos. Pueden inscribirse en nuestra página que es pruebasdbih.org, carrera5k, ahí van a encontrar las bases. Estamos sugiriendo un donativo de 250 pesos en productos no percederos que serán utilizados para comunidades en situaciones de vulnerabilidad. Y a cambio nosotros les vamos a dar, aparte de la logística que implica una carrera de esta naturaleza, les vamos a dar una playera que creo que está muy padre, les vamos a dar también una bolsa de corredor, algunas sorpresas y la alegría y el gozo de estar juntas y juntos y que podamos disfrutar de esta carrera y que no olvidemos que esta pandemia no ha terminado y que podemos hacer todavía mucho para que en 2030 tengamos una generación libre de sida. Gracias.